Hola, el día de hoy vamos a tamear a un parasaurio, solo con un garrote, no usaremos flechas tranquilizantes o narcóticos, bueno, puedes hacer unos narcóticos para mantenerlo inconsciente, o también una mejor opción es la biotoxina, la cual la consigues matando a las medusas, pero ten cuidado, yo te recomiendo dispararle desde lo lejos con un arco, necesitaremos unas boleadoras, y se las aventaremos al parasaurio, ahora con el garrote empezamos a darle en la cabeza hasta que se duerma, avienta otra boleadora por si la anterior se rompe, antes de que esté inconsciente, en realidad no tardarás más de cinco min en domesticarlo. Gracias. Le ponemos la silla, la cual no necesita muchas cosas para realizarla y listo, ya tienes a tu parasaurio, si eres principiante, este dinosaurio te va a ayudar un poco, para conseguir vallas, paja, e incluso para luchar un poco, además es muy fácil de domesticar, en mi caso yo lo estoy domesticando para conseguir vallas más fácilmente y después tamear un triceratops. Eso es todo espero les haya gustado este vídeo suscribanse y denle like, gracias.